Hola chicos, bienvenidos al canal de Midcobrecia y estamos aquí en la cuarta parte creo que es de The Witness este juego que salió hace dos días y si mal no recordáis en el capítulo anterior conseguimos activar este láser que redirige una señal hacia aquella montaña. Vale, mi objetivo que me propuse fue el de hacer esta especie de laberinto para este capítulo, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos, yo me intuyo más o menos que puede ser, a ver, desde aquí, yo creo que tiene, bueno, ahora os explicaré, vamos a primero bajar de aquí como veis esto ya está todo hecho, queda súper chulo, ¿no? Una foto desde aquí bueno, pues vamos al lío, si el capítulo es cortito, bueno, tampoco voy a hacer capítulos muy largos pues la anterior creo que duraba 50 minutos o algo así, entonces tampoco me quiero comer mucho la cabeza en este sentido, ¿vale? Cerrado por este lado y recuerdo que había un sitio que estaba abierto, pero ahora mismo, vale, pues por ahí, es por ahí efectivamente tengo que apegar toda la vuelta vale, por aquí no, por ahí muy bien hola hombre que me impide la entrada hola mujer que vas a morir hola todo el mundo hola, bueno vamos a lo que vamos, ¿vale? vamos a ver vamos a ver primero qué es vale, es un laberinto normalito, no tiene más vale, y yo me intuyo yo me intuyo que tengo que hacer el recorrido que he hecho en el laberinto que será algo así como así no vale vale, a ver doble vale 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 más o menos me he quedado con el camino básicamente, pues sí, era lo que intuía y nada, era es entrar por aquí que es el principio del laberinto continúas y tienes que marcar el camino que has hecho por el laberinto ¿vale? me parece un puzzle bastante, bastante simplón no sé si se complicará ahora luego no sé, ahora veremos pero de momento Nanai de la China a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vale, el siguiente que se ha activado es ¿cuál se ha activado? ¿este? vale entramos desde una esquina ¿vale? podemos realmente hacer cualquier recorrido, ¿no? por lo que he visto ¿yo he hecho este recorrido? es que podría hacer incluso así, ¿no? o sea, podría ir de aquí a aquí a aquí pero no, este guarda algún secreto más piensa, ¿vale? aquí hay que pensar ¿qué es lo que hemos aprendido en este juego? en estos tres capítulos anteriores y con este cuatro pero pues que hay trampa seguro pero vamos, seguro, seguro marrón ¿qué significa el marrón? ¿tiene algún sentido en especial? vamos a ver ni idea, la verdad no hay nada que señale no hay nada, nada, nada que señale nada es que no entiendo vale, entras por aquí entras por aquí y no entiendo a ver a lo mejor tienes que hacer el camino más largo camino más largo sin cortar a ver, por aquí por ahí no yo creo que es por aquí dando vuelta no 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 me convence esto porque a lo mejor a ver ah pues va a ser cuestión de probar ¿vale? este puzzle ahora mismo no sé cómo se resuelve así que vamos a hacerlo lo que sea al azar vale vale tiene que ser alguno ¿no? a ver por aquí ya he subido arriba por aquí bueno, sí he subido claro por aquí por abajo no he probado lo puedo hacer por aquí no tengo ni idea la verdad pensando estoy en mi corazón no no vale pues eso no sé cómo lo he hecho sinceramente se nos ha abierto este vale a ver este no he entendido sinceramente por qué es así pero ha sido así que me lo explique alguien bueno si alguien lo sabe por qué es así ahí tenéis la la forma del mapa este en concreto y vamos a entrar a este que no entiendo realmente no entiendo no entiendo o sea ¿es todo al azar o qué pasa aquí? quizás son las formas que tenía que coger del laberinto no, no creo ¿no? debo usar del laberinto de la otra parte o a lo mejor a ver esto escucha el suelo escucha el suelo error vale vale, vale, vale hay que seguir el camino correcto vale por aquí no es por aquí si es vale por aquí no es por ah, vale vale, vale, vale creo que lo he hecho bien vale era el sonido del suelo o sea fijaos o sea a ver espérate a ver si el otro da igual ah, la hierba aquí puede ser la hierba lo que te marcará el camino por el camino era por aquí claro ahí está cortado de hierba ahí está cortado de hierba vale, vale, vale tiene que ver con el entorno vale, vale de acuerdo parece que está echafando ahí boñiga de bueno, a ver este que sucede parece que chafa distinto en algún sitio parece que suena distinto a ver vamos a comprobarlo vale este es el ruido que haría normal ¿no? este es el ruido que haría normal vale como si chafara algo y pues si vamos por aquí no entiendo no entiendo este no entiendo la sombra quizás tengo que seguir la sombra o sea no porque hay que ir o sea donde no se corte la sombra o algo por aquí se corta la sombra no bueno no tiene que ser muy difícil ¿no? por lo que estoy viendo en teoría tampoco pueden haber muchos caminos y este me recuerda al primer puzzle no sé vamos a probar vale vamos a empezar aquí yo que sé vamos a hacer así a la primera este no lo entiendo tampoco ¿vale? los anteriores sí que los he cogido por aquí no no a ver una cosa esto no me cuadra para nada yo entro por aquí y yo no puedo ir hasta el final claro yo no puedo ir hasta el final tengo que ir por aquí por aquí por aquí ah 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 vale es un camino normal o sea sería algo así como intuyo no algo así porque si no me dejáis recto porque hay un seto vale perfecto bueno esto no me ha parecido difícil la verdad no me ha parecido difícil vamos a ver que nos depara el siguiente pues lo que sea no el siguiente puzzle ya está ya en serio aquí ya ha subido vale esto ya lo tenemos completado me gustaría saber mi progreso de de cuánto llevo pasado sinceramente vamos a ver por aquí que hay abajo por aquí uff me da un poco de miedo aunque sé que no hay enemigos pero bueno vale el castillo vale vamos a ir aquí al lado a esto esperad ahora que estoy pensando ¿no había una una como una especie de cámara arriba? pues mi imaginación a ver a ver espérate creo que había donde salía el láser había otra otra especie de de televisión puede ser y bueno es que no me cuadra que hagas un puzzle y no pase nada a ver por aquí no se me juraría haberla visto en algún lado puede que sea a ver no por aquí no por donde se sube vale hay un segundo que me pica la nariz uff vale ya está vale juraría que era por aquí vale si es lo esto es lo que yo decía vale tenemos que hacer el recorrido que hemos hecho a ver partiendo desde el centro en orden intuyo o sea el primero que hemos hecho ha sido este ese ese y ese primero segundo tercero y cuarto vale partiendo de aquí hemos hecho a ver así es que no si no me deja verlo no puedo verlo vale un segundo voy a apuntarlo en lápiz y papel y ahora vengo vale un segundito vale chicos pues ya estoy aquí otra vez creo que lo tengo vamos a intentar hacerlo a ver en principio hemos ido por el por el primero que está abajo aquí ¿no? que lo estoy mirando en el papel hemos hecho este recorrido este recorrido si mal no recuerdo vale luego hemos entrado por aquí al laberinto hemos hecho esto para arriba por aquí creo que creo que era por aquí vale 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 hemos entrado este laberinto no tío tengo los dedos de mantequilla vale así luego hemos bajado por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y hemos ido por aquí vale y hemos entrado al último laberinto el último laberinto ha sido el rarito este que que no he entendido muy bien pero bueno por aquí por aquí por aquí a ver el papel debería ser así ¿no? en teoría me lo acepta ¿no? vale ¿y ahora? ¿y ahora ¿qué pasa? debería pasar algo o pues no sé no tengo ni idea la verdad bueno vamos a bajar vamos a hacer un poquito más unas cuantas pruebas más por aquí guay pues a bajar se ha dicho muy bien me encanta el sonido está muy bien hecho vale pues vamos a ver si hay por aquí alguna prueba por aquí cercano a esto vale esto está cerrado forma de entrar no lo sé sinceramente bueno las casitas estas podríamos ver si hay algo que podamos hacer oh vale y esto ¿qué es? hostia espera que se me han caído los cascos vale ya ya está vale estamos en una nueva zona pero ¿por qué no se ha abierto? o si se ha abierto ah vale vale muy bien y lo primero que hacemos es encontrarnos a ver vamos a investigar un poco nada por aquí nada por allá monsai muy raro que te dejen entrar aquí para nada tiene que haber algo dos portales eh what esto es un oh vale no me deja muy bien eh no sé vamos a probar de aquí ¿por qué no me deja? no me deja me corta el árbol este tengo que hacer algo con el bonsai este y no sé el qué no se me ocurre nada a ver vale creo que ya lo tengo ¿puede ser que el árbol corte la señal? sí vale ahí lo estáis viendo ¿no? vale y tiene que llegar a a ver desde aquí podría llegar allí si va al revés están abriendo las puertas ¿se ha abierto algo por fuera? ¿puede ser? vamos a ver ah se habrá cerrado cuando he abierto uno vale 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 pues vamos a plantear el problema este que tenemos a la derecha a ver son arbolitos ¿no? vale a ver y proyectan una sombra en el suelo vale tengo que encontrar la posición correcta ah creo que ya lo entiendo vale y tú y si ¿no? vale ahora este a ver tiene que llegar de ahí hasta 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 vale ya lo veo vamos a buscar una perspectiva buena aquí ¿no? ¿cómo que no? que lo cuadre bien o sea tiene que pasar por el árbol sí o sí ¿no? por lo que estoy viendo parece que se abre algo a ver ¿cómo narices hago esto? porque esto va a ser más complicado a ver de aquí no puedo pasar que es lo que os decía yo creo vamos aquí puede ser esta es la clave cago en tal tío tiene que pasar por el árbol sí o sí vale la única perspectiva que veo es esta es esta a ver ahí yo lo veo por aquí a lo mejor no entiendo ¿por qué no no deja esto? esto es un borro es tener que hacerlo una y otra vez para volver a activar a lo mejor este tiene no tiene que ver vale pues yo intuyo que debe ser aquí a ver a ver el camino es que tiene que ser ese por narices sí o sí ¿no? estoy probado a ver viendo alternativas si hago vale no me deja porque bloquea ahí si hago así 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 tampoco me deja porque bloquea tío a ver así 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 por aquí a lo mejor vale uh este era complicado este o sea era diferentes caminos pero tienes que elegir el correcto ¿no? por lo que he entendido yo y el siguiente es este no me jodas tío como lo veo desde fuera digo yo que sea desde fuera porque vamos vale pues muy bien y como lo ah por el otro lado puede ser puedo ir al otro lado dime que sí no entonces como como nariz de rago este es que no encuentro la lógica vamos puede que lo esté marcando que sea esto a ver en este no marca porque se veía claro y en este tampoco o sea mirando para allá sería por probar algo así espera que no lo albergo todo uno dos uno dos vale se ha abierto esta puerta guay pues vamos a ver la otra zona ¿no? a ver esta cambiando el rumbo del bonsai está hecho vale esta este pues vamos al otro lado no se debería abrir el de atrás Tío, estoy a ver, espérate Vale, pues hemos hecho esta parte Que se está cerrando ahora Vamos a hacer esta y yo creo que ya finalizamos Por este capítulo Parece que va a ser más complicado Ya veremos Nada se me resiste Bueno, si, algún que otro puzzle se resiste Pero Vale, intuyo Eh... What? No entiendo por qué está la fruta en medio Algo me he dejado seguro Segurísimo Vamos Eh Vale Y esto por qué está así Vale, es un puzzle nuevo, ¿no? Por lo que veo Si estamos jugando con perspectivas Yo creo que de algún lado Tendría que ver la perspectiva A ver Esas ramas ¿Por aquí? ¡Wow! Hay que encender... ¡Oh! Busca la clave, pequeño Busca la clave No Eh... No sé Ehhh Estoy buscando perspectivas Odio las perspectivas Es algo que siempre se me ha dado como el culo Es algo que siempre se me ha dado como el culo Vale, ahí veo un camino Me estoy acercando al monitor Porque Veo un caminito aquí Por ahí cortado No Por aquí, por aquí, por aquí Vale, pues de lujo Vale, otra perspectiva Buah, espérate A ver Se encuentro la clave correcta No, me ha ido demasiado, creo Tiene que estar el circulito en algún lado Aquí No Aquí A ver ¿Puede que te marque las ramas? El camino Porque no estoy viendo otra cosa ¿Puede que empiece ahí? ¿Dónde está esto? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Para allá Y ahora Hostia, a ver Voy a Un segundo Voy a apuntarlo Porque, a ver Vale, un segundo Vale Dos 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 para arriba Uno Uno Dos Uno A ver Vale A ver Eh Serían A ver Dos Dos Uno 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 más Dos O sea, uno Uno Dos Para el fondo Guau Perfecto ¿Y este puede que funcione igual? A ver No, porque está arriba El El este Eh 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 A ver Este Ah Que rabia A ver No Encuentro la perspectiva Algo que me Algo Porque si os dais cuenta El puzzle empieza siempre muy simple Empieza pues Vale Eh Ves la perspectiva Luego se complica Moviéndote ¿No? Aquí te han obligado a moverte ya A buscar un poquito más Luego aquí Cuando piensas que Solo vas a A tener que buscar el ángulo Te das cuenta Que Que es el círculo De la rama El que marca el camino ¿Lo ves? Entonces aquí Exactamente ¿Qué pasa? No entiendo No lo entiendo Sinceramente A ver Joder No entiendo Me da mucha rabia Al no llegar a entender Estas cosas Porque son muy simples Bueno Simples no Coño Pero Vale A ver Pablo este A lo mejor Quiere decir algo Vale Vale aquí veo uno Claro Pero empieza arriba Claro Empieza arriba Empezaría arriba Ahora hay que buscar Otra perspectiva Luego No creo que sea así ¿No? Buscar dos Dos perspectivas A ver Esa fácil escalera Ahí Especie de escalerita Uno Uno Dos A ver Uno Dos Claro Aquí hace Dos O sea Perdón Aquí baja No baja Directamente Vale Voy a apuntar este camino Un segundo ¿Vale? Los dos caminos Los dos caminos Que hay posibles Vale A ver Izquierda Vale Vale Y voy a apuntar La perspectiva Del otro lado O sea Sería Desde aquí Más o menos ¿De coño sería, tío? No puedo echarme Tampoco Falta un palo ¿No? Falta una rama Esa rama ¿Dónde puede ir? ¿Se ve alguna rama caída? A ver Lo que yo he apuntado Del principio Es Son los dos posibles caminos Que habéis visto Que sería A ver Esto es de aquí Sería pues Una de tres Vale Sería Una así Y otro Baja hacia abajo Uno se mete por aquí Y el otro sube Para arriba Yo creo que es el que Se sube para arriba Porque luego Hace una especie De escalera Vas a probar Ya decía yo Me parecía a mí Demasiado Demasiado simple Vale Tío No lo veo No lo veo Vale Este lo tenemos claro De acuerdo Y ahora falta el otro Va a probar Mi teoría Así en vez de Uno para arriba Era dos Para abajo Vale Si está Lo cierto He visto este palo Y juraría Que el palo Ese es el que Falta ahí Vale chicos He hecho un Pequeñito corte Porque estaban En TeamSpeak Porque Bueno Ya lo sabéis Que juego De vez en cuando Cuando me apetece Al counter Y me ha avisado Un compañero Bueno Lo que estaba diciendo Es que Esta ramita Me daba la sensación De que faltaba ahí ¿No veis? Uno hacia abajo Uno Dos Uno Dos Uno A ver Uno Dos Uno Dos Uno Claro Era lo que faltaba Y yo lo he calculado mal Lo he calculado desde este de aquí O sea Hecho este de aquí abajo Vale Y esto aquí abierto Sinceramente Que narices ha hecho Porque Vale Muy bonito Pero Algo falta ¿No? He activado algo Activa algo fuera Vale Esto lo puedo abrir Lo pongo abierto Y esto Oh Mola ¿Otro láser? Pues de lujo De lujo Sinceramente Pues nada Chicos Creo que nos hemos pasado Otra parte A ver si sale el láser Sí Efectivamente Apuntará ¿Hacia dónde apuntará? Va un poco la gaete No me gusta Bueno Lo voy a cortar ya en breves Porque se está lagando Y no quiero Eso es porque estoy también En varios juegos A la vez metido Así que Apúntate allá Quizás esté haciendo El camino incorrecto O sea Debería haber hecho Este primero Antes que aquel Ah no se gira Espérate ¿Dónde va? Su pachorra La toma Madre mía Ah vale 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 Bueno pues ya tenemos Tres haces de luz Apuntando hacia la montaña Y yo creo que estamos Bastante avanzados Está saliendo bastante bien La historia esta O sea Son puzles Pues de pensar Y eso Pero Bueno Nada del otro mundo Nada que no se pueda resolver Pues mirando un poco Observando un poco Y nada Dicho esto Espero que os haya gustado Nos quedamos con la imagen Del bonsai aquí Chicos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo